Boletín de noticias HMTV con Janet González, patrocinado por Eliazar Auto Import, tu dealer internacional, Centro Médico Doctor Grullón, el centro médico de todos, Teleinca, en cadena con el mundo, Ponte Digital. Esta familia perdió su casa arrastrada por las aguas del río Agua Fría. Tres meses después solo cuentan con 500 blogs que le entregó el gobernador Lolo Payero. Ellos piden una ayuda de la gente. Estamos aquí esperando que la gente aporte con nosotros, porque nosotros no queremos que nos pasara eso. Estas zanjas se han tapado por falta de materiales. Si usted desea hacer una cooperación en materiales, llámenos al 809-499-3151. Por otro lado, tantas personas que económicamente lo tienen todo, y este señor solo pide ayuda para comer, una factura, leche, dice él, lo que usted quiera. No tengo que desayunar, no tengo nada, yo no voy a precisar de mi camarada, quiero que me den algo. A mí no me dan ni seguro, me dan a mí. Su problema de salud no le permitirá volver a trabajar. Si usted desea donar alimentos, puede pasar por edición en HMTV Canal 33. En el nordeste las noticias tienen un nombre, Janet González. Patrocinado por Eliazar Auto Import, tu dealer internacional. Centro Médico Doctor Grullón, el centro médico de todos. Teleinca, en cadena con el mundo, Ponte Digital. HMTV presentó.